El fútbol es un gran deporte que de diversas formas ha sabido cómo entretenernos, con sus destacables situaciones y momentos que en algunos casos nos han dejado un poco pensativos. Es por eso que te invitamos a ver momentos 100% raros en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta situación, donde este portero llevaba la pelota entre sus guantes y en un instante la deja caer al suelo, disponiéndose a volverla a tomar con sus manos. Es por eso que el árbitro de inmediato sancionó esta acción prohibida con un tiro libre en contra. Parece que el arquero no estuvo muy atento ese día. No podíamos dejar atrás este momento donde el jugador Maitland Niles logra arrebatarle la pelota al portero, gracias a su alta presión quedándole a Mesut Ozil, que en vez de disparar a portería prefirió dejársela al inglés para que fuera el encargado de marcar el gol. Simplemente sensacional. Por otra parte apreciamos esta ocasión de penalti en contra del Arsenal, donde el jugador Oliver Giroud le enseñó a su guardameta al costado hacia donde se iba a arrojar, y a la hora de la ejecución el arquero pudo hacerle caso, sin embargo no pudo detener el penal. Pasamos a ver esta escena donde este jugador recibe la pelota y la toca de primera al medio para un compañero, el cual desgraciadamente manda su definición al poste, perdiéndose de forma impactante la oportunidad de anotar. Fíjate en esta acción, como un defensor se había arrojado al suelo para intentar despejar la pelota, pero falla y esta pasa de largo, dejando confundido a su oponente. Te traemos esta oportunidad, donde este futbolista controla de gran forma la pelota y amaga con meter el taconazo para un compañero que venía por la espalda, para luego perfilarse y sacar el remate que fue detenido por el guardameta. Seguimos con este momento, donde el guardameta pudo salir perfectamente a achicarle el ángulo de gol a su oponente, logrando atajar el disparo y quedarse con la pelota. Ahora resaltamos a Álvaro Morata, quedándole esta pelota justo sobre el área chica, intentando rematar de primera, pero encontrándose con la espectacular salvada del guardameta con el rostro, lo que hizo que los demás jugadores colchoneros se lamentaran. Tampoco podíamos dejar atrás el increíble gol que marcó el Wedham, gracias a este centro al medio por Pablo Fornals y la definición de escorpión por parte del jugador español, que dejaría totalmente maravillado al mundo. Fíjate de este buen futbolista, que supo cómo girar para despejar burlando al defensor Kiladoukulu Ibali, el cual se vio en la necesidad de tener que agarrarlo con sus manos para poder cometerle falta y detenerlo. Parece que la suerte estuvo del lado de este jugador, pues fíjate cómo su remate pasa entre las piernas de un defensor y también entre las del portero, para terminar colándose a la portería. Impresionante, ¿no lo crees? Cambiamos de escenario para hablarte del jugador Wilfred Zaha, llevando a cabo esta ocasión de punto penalti en donde lamentablemente se resbala y termina mandando su intento directamente hacia afuera, tomándolo con un poco de gracia para no poder llorar. Parece que en este caso, este futbolista tampoco tuvo mucha suerte, porque en su definición justo enfrente de la portería, termina impactando directamente en el travesaño, tal vez debería practicar su puntería. Hacemos énfasis en esta jugada para Tottenham, donde Lucas Moura logra asistir a Heo Min Song con un fantástico toque de primera, permitiendo que de esta forma el surcoreano pudiera introducir el balón a la portería. Pasamos a ver a Erling Haaland, que a pura potencia y velocidad, pudo dejar en el suelo a uno de sus oponentes, teniendo la mesa servida para marcar el gol, pero desgraciadamente su definición es tapada por el guardameta. A lo largo de esta chance se aprecia como Bruno Fernández pasa entre sus oponentes y define enfrente al guardameta, impactando la pelota en el travesaño, quedándole el rebote a su compañero Juan Bisaca, que se arroja de cabeza consiguiéndose con la oportuna salvada del arquero. Continuamos con esta ocasión, donde el futbolista Michi Batsuhayi recibe esta buena pelota, controlando de gran forma para dejar en el camino al portero, sin embargo su definición fue detenida justo sobre la línea por el cancerbero, pudiendo recuperarse a tiempo para evitar el gol. Ahora damos crédito a este futbolista, que recibe la pelota y de inmediato se perfila para sacar el remate de zurda que se convirtió en un verdadero misil imparable para el guardameta, el cual simplemente pudo acompañar con la mirada como esa pelota se metía a su arco. Maravillosa jugada, ¿no lo crees? En este caso, nuestros personajes principales serían los jugadores de la selección francesa, debido a que Kylian Mbappé pudo lucirse con esta pisadita para pasarle la pelota de taco a Oliver Giroud, cuya ejecución lamentablemente sería bloqueada por un defensor. Mencionamos esta jugada donde este futbolista recibe un buen pase por detrás de la defensa, y mete el pase al medio para una de sus compañeras, la cual desgraciadamente fallaría en su intento por impactar la pelota, desperdiciando así una chance inmejorable para marcar. También observamos a este jugador que pudo ejecutar de forma impresionante el saque de banda, arrojando la pelota con mucha potencia hacia el punto penalti, donde aparecería su compañero Rodrigo Moreno impactándola de primera para mandarla a guardar. Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a los jugadores del Liverpool, ya que el defensor Joe Gómez quiso pasarle la pelota a su guardameta Alison Becker, pero no logra hacerlo correctamente y más bien termina asistiendo al jugador rival Rodrigo Moreno, que simplemente tuvo que empujarla con el arco vacío. Por otro lado vemos lo sucedido en este partido entre Tottenham y Wetham, debido a que cuando Richarlison intenta pasar la pelota a Harry Kane, se aprecia claramente como esta impacta en la mano de un oponente, siendo un claro penal sancionable que para el árbitro no lo fue porque no lo indicó. Nos movemos hacia esta ocasión, donde Robert Lewandowski mete un increíble taconazo de espaldas para Pedri, y el jugador canario define por encima del guardameta, encontrándose con la salvada justa sobre la línea de un defensor, negándonos lo que pudo haber sido un tremendo golazo. En esta escena tenemos como el árbitro detiene el partido en plena acción de tiro libre, ya que había algo que al parecer estaba amenazando el encuentro, lo que en realidad resultó ser un simple dron que estaba sobrevolando el estadio, alarmando a todos los futbolistas, que extraño ¿verdad? Procedemos con esta situación, donde el jugador quiso pasar entre sus oponentes, pero pierde la pelota ante uno de ellos, el cual quiso escaparse a toda velocidad, pero también la lograría perder, iniciándose de inmediato el contraataque para los jugadores del Arsenal, con este disparo de Gabriel Martinelli, que se desvía y le queda a Bucayo Saka, rematando de primera para marcar el gol. Ponemos nuestra atención en esta oportunidad de ataque para Wolverhampton, donde el jugador Fabio Silva logra quitarse de encima a uno de sus rivales, para posteriormente sacar el remat que de forma increíble mandaría el disparo por encima del travesaño. Resaltamos este clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, donde Lionel Messi se quedaría sin uno de sus botines luego de este cruce contra Marcelo, pero aún así el argentino fue capaz de meter el pase para asistir a un compañero que marcaría el gol, tomándose en cuenta que el mismo Cristiano Ronaldo pudo detener enfrente a la pulga estando en estas condiciones. Vamos con este partido entre Manchester City y Manchester United, donde un jugador Red Devil quiso definir a portería, consiguiendo que la esférica tomara mucha altura, y que el defensor John Stones, en su afán por despejarla sobre la línea, le terminaría metiendo un cabezazo al travesaño. Sin embargo, para suerte del equipo Citizen, la definición del otro jugador se fue por encima del travesaño, quedándose un poco frustrado. Ahora nuestro protagonista es Arjen Robben, debido a que el neerlandés no vivió su mejor día en este partido contra Borussia Dortmund, porque teniendo esta chance del punto penalti, se encontraría con la buena atajada del portero Roman Wenderfeller, presenciando como uno de sus oponentes fue capaz de celebrárselo justo en el rostro. Y esto no sería todo, porque en una jugada donde la pelota impacta en el palo, Robben tomaría el rebote, pero desgraciadamente manda la esférica por encima del travesaño. No me imagino lo mucho que tuvo que haberse lamentado. Ahora tenemos a Thomas Müller, que antes de la ejecución de tiro libre, se tropieza cayendo al suelo, teniendo que levantarse rápidamente para el lanzamiento de uno de sus compañeros. Continuamos con esta oportunidad, en la cual este futbolista remata con una gran potencia la pelota, pero esta se desvió en otra que había sido arrojada dentro del campo de juego, facilitando así las cosas para marcar el gol. De forma similar a la anterior, también así lo hizo Sergio Vuzquez, acusando un golpe de su oponente mientras sufría tirado en el suelo, pero instantáneamente se puso de pie continuando el partido normalmente. Por otro lado, este guardameta se encontró con una pelota que también había sido arrojada dentro de su área. Es por eso que intentó reventarla, pero al hacerlo casi se cae al suelo, hasta que finalmente pudo hacerla estallar. Por otro lado, observamos esta jugada de Raheem Sterling, sacando un tremendo zapatazo que por muy poco no fue gol. Aún así, la hinchada de la selección inglesa lo había celebrado pensando que la pelota había entrado. Ahora vamos con Harry Maguire, que en esta acción extrañamente pide al árbitro la mano de su propio compañero, Neymar Jamatic, no sabemos para qué equipo juega el inglés. También tenemos este momento, en el cual se puede apreciar a Sir Alex Ferguson y a sus compañeros, cuando repentinamente uno de ellos hizo estallar un globo, tomando por sorpresa al director técnico de los Diablos Rojos. Ahora tenemos al belga Dries Mertens, que se encontraba tirado en el suelo, y se puso de pie simulando como si alguien le hubiese dado la mano. No sabemos si de repente fue ayudado por el hombre invisible. Te traemos lo que fue este duelo entre estos futbolistas, cuando uno de ellos se eleva para buscar la pelota, y luego cuando cae al suelo, su oponente se sostiene de él por los aires, como si fuera a hacerle una maniobra de lucha libre. Seguimos con esta jugada, en la cual este futbolista logra entrar por el medio del área para definir, encontrándose con la atajada del portero, pero aún así la esférica siguió su trayectoria hacia el arco, cuando repentinamente un mismo compañero suyo evita el gol de su propio equipo. Lo que ocurrió en este partido entre Valencia y Barcelona, sí que fue bastante extraño, porque Lionel Messi aparece para rematar de frente, y el guardameta se le escabulla la pelota entre las piernas, pudiendo entrar completamente hacia su arco a pesar de su intervención. Pero aún así, el árbitro no quiso dar el gol válido para el equipo blaugrana, desatando la rabia del argentino. En esta chance de pelota parada, se puede apreciar entre los agarrones de los futbolistas, y cómo Cristiano Ronaldo resulta con su camiseta rota, viéndose claramente un orificio. Además, al momento de cambiarse, le dieron la que era de su compañero Sergio Ramos. ¡Qué extraño, ¿no? Por otro lado, tenemos a Luis Suárez con esta oportunidad de gol, en donde pudo gambetear al portero, pero luego de quedarse sin chance, el guardameta pudo manotear su intento de pase. Lo extraño está en que este churrúa pidió la mano del mismo portero, estando claramente dentro de su propia área. Ahora, nuestro protagonista sería Lionel Messi, porque en esta acción se puede ver como el argentino queda un poco adolorido por el choque contra un oponente, al mismo tiempo que sus rivales no le prestaron mucha atención. Entonces, el argentino se aprovechó de esto, para meterse en el espacio libre para recibir el pase y marcar el gol. Seguimos con lo que pasó en este partido entre Ecuador y Chile, hace algunos años atrás. En el preciso momento que se realizaba este saque de banda, un futbolista chileno que estaba marcando a su rival, tomó su brazo para golpearse a sí mismo, pero aún así, no pudo engañar al árbitro. Pasamos con esta situación, en donde se lanza un centro al área que fue desviado por un defensor, y Dusan Tadic aparece por detrás para poder empujarla, pero debido al impulso que llevaba, se termina golpeando el entrepierna, quedando un poco adolorido al momento de su celebración. Te traemos este momento ocurrido en este partido entre Arsenal y Chelsea. Tuvimos este remate de Eden Hazard, que fue desviado por la mano del jugador Alex Osleid Chamberlain, pero lo curioso está en que el árbitro le sacó la tarjeta roja, fue a su compañero Kieran Gibbs. Incluso el mismo Chamberlain le dijo al juez, que la expulsión debería ser para él mismo. Aún así, el árbitro mantuvo su posición, y expulsó injustamente a su compañero. Mira a este portero que se encontraba preparado para realizar el saque, ya había colocado la pelota sobre el césped, y mirando fijamente a qué sitio realizaría el despeje, pero su concentración fue tan grande, que se terminó olvidando de un rival que estaba justo enfrente, que además pudo aprovecharse para arrebatarle la pelota y marcar el gol. Fíjate en esta acción del italiano Ciro Immobile, que se arroja al suelo acusando un supuesto planchón de su oponente, aparentando un inmenso dolor mientras agonizaba, pero al percatarse de que nadie le hizo caso, simplemente se puso en pie y continúa el partido como si nada. Y es que Eto'o no llegó a hacer esto una sola vez, sino que también en esta chance volvió a hacerlo, aprovechando el momento en el que el portero rebota la pelota para poder meterle el pie y arrebatársela, quedándole a su compañero Eden Hazard, que se la devuelve al africano que intenta resolver, pero es derribado por un rival, permitiendo que la esférica quedara nuevamente al belga que no perdonó y marcó el gol. Fíjate lo que ocurrió durante este partido, el defensor Eric Dyer abandonó el campo de juego y José Mourinho tuvo que ir a buscarlo hacia los vestuarios, para que finalmente el jugador pudiera regresar, pero en realidad se trataba de que estaba haciendo sus necesidades en el baño, y durante esta entrevista el portugués habló exactamente que no era de hacer pis. Continuamos con esta oportunidad, en la cual el portero intenta realizar el despeje, pero no tomaría en cuenta la presencia de Samuel Eto'o, que fue directamente a hacerle presión para incapacitar el lanzamiento, provocando que la pelota terminara dentro del arco. Además que el camerunés dedica el gol directamente a su director técnico José Mourinho. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Túnez y Mali, cuando apenas estaba transcurriendo el minuto 85, el árbitro dio por finalizado el encuentro, dejando totalmente confundido a los jugadores y al cuerpo técnico tunecino. Es por eso que el juez volvió a reiniciar el juego, y posteriormente lo da por finalizado antes de entrar al minuto 90, provocando la ira y el constante reclamo de los jugadores y encargados técnicos. Sin duda alguna esta situación nos ha dejado bastante pensativos. Este momento sí que es bastante extraño, y de seguro te dejará pensando. Tenemos a este jugador que toma la pelota y realiza el disparo que se fue desviado, pero un rival mete el pie antes de que pudiera salir del campo. Debido a esto, repentinamente el árbitro señala penalti y le saca la cartulina amarilla. En la definición, el jugador pudo marcar el gol sin ningún tipo de problema, mientras que sus oponentes se encontraban confundidos por lo que había pasado. Por otro lado mencionamos al portero Jordan Pickford, que después de embolsar esta pelota quedando de rodillas, decide arrojarse completamente al suelo, sonriendo directamente hacia Jorgen Klopp, al mismo tiempo que guiñaba un ojo. Pero el inglés no sabría lo que le ocurriría a lo largo del encuentro, recibiendo primero este gol de cabeza, mostrándose bastante fastidiado por esto, y también este gol luego de una pirueta para que apareciera un futbolista de Liverpool para mandarla a guardar. Finalmente se puede ver como Alisson Becker embolsa esta pelota y hace el mismo gesto que había hecho Pickford anteriormente, arrojándose con la esférica al suelo. También tenemos a este jugador, que recibió una falta por parte de su rival, cayendo al suelo, pero parece que se golpeó muy fuerte la parte trasera porque estaba agonizando sobre el césped, mientras se sostenía ese sitio con sus manos. Te traemos al portugués Rafael Leao, que después de haber definido con su pierna izquierda directamente afuera, fue a disgustarse con el banderín de córner, ya que le metió un patadón para romperlo por completo. De seguro tuvo que haber sido amonestado por esto. Este jugador sacó un tremendo bombazo desde fuera del área para que la pelota impactara en el palo. En el rebote el portero no pudo darse cuenta en qué posición había quedado, buscándola como loco. Es por eso que el rival aprovechó para tomarla y marcar el gol. Parece que los jugadores de la Juventus querían marcar sí o sí el gol. En este córner, luego de un remate y que el guardameta haya atajado, todos se fueron contra él para rematar la pelota justo en frente suyo, sin ningún tipo de piedad a pesar de que estaba tirado en el suelo. Pudiendo marcar el gol de arremetida. Ahora vamos con este jugador, que le cometió una falta a su rival y la cosa se puso caliente entre ellos, ya que se disgustaron el uno con el otro y el árbitro le saca tarjeta amarilla. Incluso en la tribuna se puede ver a un fanático que también traía su cartulina y la mostró para amonestar al jugador por cuenta propia. Como si eso fuera poco te mostramos a este portero que quiso despejar la pelota, pero se le estrella en la espalda a un compañero suyo para que en el rebote le quedara un oponente que aprovechó la oportunidad para marcar el gol con el arco vacío. Hablamos de esta acción, cuando el defensor quiso desquitarle la pelota a su rival, pero se resbala y cae al suelo de forma bastante vergonzosa, llegando al punto de incluso haberse lesionado, teniendo que recibir atención médica. Seguimos con este defensor que intentó controlar la pelota, pero le queda un poco atrás para que Marcus Rashford la recuperara y diera el pase al medio, para que su compañero Anthony Martial marcara el gol. Su cara de decepción dice que claramente no era su día. Fíjate cuando este jugador recibe el cambio de banda y la baja de pecho. Su director técnico tuvo que dar un salto para echarse hacia atrás, pudiendo evitar que su propio jugador chocara contra él. Mira a estos dos defensores que se habían saludado, pero este gesto fue contraproducente, ya que se desconcentraron y perdieron la referencia de lo que estaba ocurriendo en la jugada, que termina en el pase al medio y el gol del equipo rival. De forma similar le ocurrió a este portero, luego del cabezazo metió el guantazo, pero deja la pelota justo enfrente de su rival que tuvo las cosas fáciles para meter el frentazo y mandarla a guardar. Tenemos a este jugador que se arrojó para empujar la pelota y marcar el gol, pero cuando se pone en pie recibe un manotazo de un rival que estaba pasando justo al lado suyo, quedando tendido sobre el césped, incluso teniendo que recibir atención médica. En este centro al área, un defensor intenta despejar la pelota, pero más bien sirvió para terminar de pasarla a su rival, facilitándole las cosas para poder marcar el gol. Vamos con este tiro libre, donde el futbolista le pega cerrado y pareciera que la pelota quedaría en los guantes del portero que había salido a anticipar. Desgraciadamente se le escurre entre las manos y le queda a un jugador que estaba por detrás, que simplemente tuvo que empujarla con la cabeza para marcar el tanto. Pasamos con esta acción, donde el jugador Milinkovic Zavik recupera la pelota y tira el pase al medio para su compañero Ciro Inmobile, que había ingresado al medio para marcar el tanto. Sin embargo, su definición no fue muy buena y la pelota se le fue por un lado. Nada más fíjate cómo el serbio se toma la cabeza lamentándose. Observamos ahora el error que cometió este portero cuando intenta pasar la pelota, pero se la regala a uno de los rivales que dio el pase al medio para un compañero que quiso definir de taquito. Sin embargo, no le dio la dirección que esperaba, pero sirvió para asistir a un compañero que vino detrás para ponerla contra las redes. Ahora vamos con lo que pasó en este partido, cuando el defensor Clement Leggen se lesiona y es sustituido por el colombiano Davidson Sánchez, que tenía la clara oportunidad de realizar el trabajo de su compañero, pero no le fue como esperaba, permitiéndose esta jugada donde el futbolista pasa justo al lado suyo a toda velocidad para definir picándola por encima del portero. Luego en esta otra ocasión donde el rival lo burla para superarlo en velocidad, dar el pase y que otro jugador pudiera definir. El defensor del Tottenham tuvo que irse retirado hacia el banquillo un poco decepcionado. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol?